¡Suscríbete al canal! Quería correr del vacío que sentía yo ¡Qué decepción! Cargaba un equipaje Un beso que solo lo quita la mano de Dios Solo el Señor Y ahora escucho tu voz, tu voz Que me llama, que me jala Ahora escucho tu voz, tu voz Que me guía, me sostiene Ahora escucho tu voz, tu voz Que me llama y me jala Ahora escucho tu voz, tu voz Ahora escucho tu voz, que me jala donde estoy Tú me traes la crayola, si mi día se pone gris De ti nunca he visto un rechazo Tú no me compraste a plazo Pero si no tatuó, no sé qué sería de mí Perdería el saso como etapita sin kick Héctor lo dijo, yo era un payaso Dime quién puede estar fit sin gimnasio A toda la hora 24-7 y no abandonas Cuando yo jogaba las venas se mueve y roce Llegaste a tiempo a ponerme de pie Y ahora escucho tu voz, tu voz Que me llama, que me jala Ahora escucho tu voz, tu voz Que me guía, me sostiene Ahora escucho tu voz, tu voz Que me llama y me jala Ahora escucho tu voz, tu voz De ti no me aparto, como el asfalto Que cuando camino y lo piso estoy más alto Aquella vez casi sufrí un infarto Cuando tu presencia no sentí en mi cuarto Así que yo pensé No tengo miedo porque ando con tres Solo se requiere un poco de fe Bebo de tu agua para no tener sed Ya lo sé Me quería dar un viaje Yo quería correr del vacío que sentía yo Que decepción Cargaba un equipaje Un peso que solo lo quita la mano de Dios Solo el Señor Y ahora escucho tu voz, tu voz Que me llama, que me jala Ahora escucho tu voz, tu voz Que me guía, me sostiene Ahora escucho tu voz, tu voz Que me llama y me jala Ahora escucho tu voz, tu voz You know what it is ma Adios Oh my God Matelada on the beat bro Matelada on the beat bro Yo sé que ando con tres 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 Lo que sé Que ando con tres Si solo me ves Oye Eso no es ok Yo lo que sé ¡Gracias!